Las estrellas Las estrellas Descubrí sus tantas y la música del cielo Y me enseñaron a bailar Aprendí a escucharlas en silencio Y me empezaron a hablar Aprendí a escucharlas en silencio Siento estrellas dentro de mí Siento estrellas dentro de mí Con ellas puedo bailar Estrellitas dentro de mí Estrellitas sobre el mar En un lugar vacío y solitario Cada noche las espero Miro al cielo y ya no están Rodeadas solo de silencio Me abrazo a su recuerdo En él vivirá 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 Siento estrellas dentro de mí Siento estrellas dentro de mí Siento estrellas dentro de mí Con ellas puedo bailar Estrellitas dentro de mí Estrellitas sobre el mar Estrellitas sobre el mar Estrellitas sobre el mar Estrellitas sobre el mar